y qué pasa mis cracks por aquí les saluda crack 09 estudios trayendo los nuevos contenidos un nuevo vídeo de free fire para ustedes muchachos en esta ocasión muchachos vengo para enseñarles un life hack nuevo un book podría decirse para el free fire para obtener diamantes gratis muchachos y señores así como le escuchan diamantes gratis para este life hack muchachos les voy a explicar explicar paso a paso cómo se puede hacer cómo poder obtener esos diamantes muchachos procederé paso a paso explicándoles para que no tengan ningún inconveniente ningún error y les salga el book tal cual como me salió a mí muchachos en esta ecuación necesito principalmente muchachos que se vayan al apartado de clan y que tengan un plan en esta ocasión yo tengo un clan outlas se llama entonces ya teniendo el clan muchachos se van a ir al apartado de chat una vez estando en el apartado de chat se van a ir a la parte del clan el chat del clan una vez ahí muchachos van a escribir lo que les voy a mostrar aquí tal cual diamon free piso free piso fire abren paréntesis y van a colocar el nombre del canal muchachos crack 09 estudios cierran los paréntesis y colocan el signo del dinero y van a colocar aquí en este apartado en el medio de estos dos signos de dinero van a colocar la cantidad de diamantes que quieren les recomiendo muchachos de que no sea mucho que no sea mucho mucha cantidad porque si no no les sería no les funcionará el hack en esta ocasión muchachos yo voy a poner 300 va una vez que escrito todo van a enviarlo tres veces a la sección de chat del clan muchachos lo envían tres veces una vez enviado se van a salir del apartado del chat y se van a redirigir a la opción de tienda una vez que les inicie la tienda se van a ir en el apartado de regalos estando aquí muchachos quiero que presten demasiada atención porque esta parte es una de las más importantes cuando ya se encuentren aquí lo que van a hacer es apagar sus datos móviles o wifi con lo que esté manipulando el juego una vez apagado se van a colocar a presionar los regalos muchas veces hasta que le aparezcan los mensajes como este son tres mensajes que le tiene que salir a la cuenta de los tres mensajes procede el juego a sacarte de la cuenta obviamente por falta de internet ya me llegó uno muchachos no tarde llega el otro ya llegó el otro a veces son dos a veces son tres cuando te saque de la cuenta aquí se van a redirigir a la parte de afuera del teléfono se van a salir del juego muchachos así tal cual no van a aprender el wifi ni los datos móviles aún van a cerrar la pestaña del teléfono van a cerrarla y una vez cerrada van a proceder a activar el wifi y bueno muchachos una vez hayan encendido su wifi o sus datos móviles hayan iniciado en la cuenta de free entran a su cuenta nuevamente para que le carguen y como pueden ver muchachos si proceden a hacer todos los pasos paso a paso que le brinde le va a llegar la cantidad de diamantes ya en mi cuenta están los 300 diamantes que encargue los mismos que hice con el life hack entonces muchachos al parecer si es un poco efectivo el life hack quería probarlos y traerle algo bueno ustedes para que aprovecharán muchachos no me queda más que decirle que si le gustó el vídeo le sirvió el hack el bug pueda irse a suscribir darle like al vídeo en la sección de descripción también cabe resaltar que les voy a dejar un link en el cual estaría una página donde regalan diamantes gratis y pueden disfrutar también de ese apartado entonces muchachos ya no más haber hecho esto los convido a que pues se suscriban le den like nos vemos en otra ocasión muchachos y próximamente con nuevos vídeos para free fire de partidas box consejos y entre otras cosas entonces nada muchachos que estén bien y hasta la próxima